Tras el impacto de Otis en Acapulco, 41 refugios de los 76 con los que contaba el municipio quedaron destruidos, por lo que solo se contará con 35 espacios para esta temporada de lluvias. La Coordinación de Protección Civil informó que los inmuebles que fueron dañados en octubre de 2023 se tratan de escuelas que sufrieron afectaciones como la caída de bardas, techos y fallas estructurales. Hay que recordar que antes de Otis, el año pasado, nosotros establecimos 76 refugios temporales. Sabiendo de la situación, cómo nos había tratado Otis, seguramente teníamos en mente que íbamos a encontrar muchos de ellos no aptos, porque la gran mayoría son escuelas. La dependencia municipal confió en que no serán utilizados la totalidad de refugios y que los espacios actuales serán suficientes para recibir a las personas en puntos vulnerables. Sin embargo, hasta el momento se tiene un registro de más de 5 mil personas asentadas en zonas de alto riesgo. A veces no son necesarios todos los refugios. Los tiene uno para reserva. Buscamos el área donde podamos albergar una gran cantidad de gente. Los tenemos como emergencia. Hay que recordar que en Otis no se abrieron todos los refugios, simplemente se utilizaron unos cuantos. Los 35 refugios disponibles en su mayoría se tratan de escuelas, canchas deportivas y templos religiosos. El mapa de riesgo de Acapulco también se vio modificado luego del paso del meteoro y se agregó a la colonia Francisco Villa y 20 de noviembre como dos nuevas zonas propensas a sufrir inundaciones o deslaves. La dirección de bomberos también ha informado que derivado de la falta de árboles, las probabilidades de deslaves aumentaron. Tan solo para la temporada 2024 se esperan 3 o 4 huracanes con categorías 3, 4 o 5, lo que obliga a las autoridades a una mayor preparación. Sin embargo, el puerto estará con una situación vulnerable al contar con solo el 40% de todos sus refugios. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.